En China y en Nueva York En Brasil y el Ecuador En México y el Perú En todas partes se escucha Cha-cha-cha El mambo no gusta ya Ni la guaracha ni el guaguanco Viajando solo verás Bailar el ritmo del cha-cha-cha Así va Viajando de aquí para allá Solo va El ritmo del cha-cha-cha Así va Viajando de aquí para allá Solo va El ritmo del cha-cha-cha Así va Viajando de aquí para allá Solo va El ritmo del cha-cha-cha En Arabia ya También bailan cha-cha-cha En Arabia ya También bailan cha-cha-cha Así va Viajando de aquí para allá Solo va El ritmo del cha-cha-cha day-cha-cha-cha-cha-cha Viajando de aquí para allá Solomán, el ritmo del cha-cha-cha. En Tantón, en Chamba y en Montón, lo verás en Santa y San Nicolás. Solomán, el ritmo del cha-cha-cha. Solomán, el ritmo del cha-cha-cha. Solomán, el ritmo del cha-cha. Solomán, el ritmo del cha-cha.